A nosotros eso nos llama altamente a preocupación. Primero, porque en otras ocasiones las autoridades han sido muy incisivas en publicar videos de personas que ellos asumen son su contrario. El año pasado, en el caso del compañero Frederic Burgo y Manuel Vaga, ellos convocaron la prensa, le entregaron videos y unidad por unidad mandaron este tipo de CD en donde señala el incidente, hora y momento. Más sin embargo, en ese caso con esa persona que es muy cercana a la directora y estamos hablando del encargado de protocolo, del maestro de ceremonia, en este caso, que es Benito Antonio. Esas fueron las declaraciones de Manuel Aquino en referencia a los recientes hechos acontecidos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, recinto local. Entre ellos, el hecho donde el encargado de protocolo Protagon hizo un incidente en uno de los parqueos del campo de estudios, donde terminó golpeando a batazos una guagua del programa de ayudas Solidaridad. Al mismo caso se refirió el subdirector administrativo Juan Taveras, donde afirma la universidad estableció sanciones en el hecho. La administradora de subsidios sociales, que le había cerrado el parqueo, según él había señalado. Y a ese empleado nosotros lo llamamos, inclusive se le llamó a una reunión del consejo directivo, se le va a hacer su amonestación, además de compensar los gastos que implica eso, una institución pública que nos da servicio, que estaba aquí dando el servicio de la tarjeta Solidaridad Estudiantil. Inclusive nos reunimos con los representantes de la ADE, e inclusive le pedimos disculpas porque fue aquí en el parqueo de la universidad y además dando un servicio a nuestros estudiantes. Al cuestionar a Benito Antonio sobre el hecho, manifestó su posición al respecto, lo cual limitó a expresar lo siguiente. La dirección aclaró todo y tomó la decisión que tomó. No, no, yo no puedo hablar de eso, ya la dirección tomó una decisión. NTN, Giovanni Paulini.